Salva amor querida, sálvalo, aquel amor que un día nos unió. Amor de noches y de lunas, de serenata y de locura. Y aquel verano en Roma, bajo el sol. Salva el amor querido, sálvalo. Del paso de la vida y del adiós. De incomprensiones y de iras. De situaciones no adquiridas. Del tiempo y de aburridos, sálvalo. Yo siempre, siempre, siempre te amaré. Y ocurra lo que ocurra, aquí estaré. Haciéndote la vida alegre. Andándote como ando siempre, llevándote las flores que te gustan. Yo siempre, siempre, siempre te amaré. Y ocurra lo que ocurra, aquí estaré. En la alegría y en la dicha. En la tristeza y la desdicha. Hablándote de amor bajo la luna. ¡Gracias! Yo siempre, siempre, siempre te amaré